Saludos, estamos jugando a The Legend of Zelda Teaser Kingdom y vamos a probar el cañón instantáneo de este clan Giga, que tenemos en esquemáticas. A ver, que tal es. Bueno, cuesta 9 de zonadio, lo cual ya es bien, porque solo gasta 3 dispositivos. Y bueno, vamos a probarlo aquí. A ver, primero de todo yo veo que, a ver, si, esto de ponerlo fijo es un poco, que además, eh, además es que ponerle un cañón fijo, eh, si quieres poner algo fijo que sea un poco fijo, pero un cañón el problema es que si le da algo, entonces ese algo sale disparado y ya no le da. vuelva a dar. Entonces debes estar constantemente cambiándolo. Sí, eh, ¿veis? Le ha dado a veces el Bokoblim plateado y ahora ya no le va a dar a nada. Porque claro, a no ser que el Bokoblim plateado se vuelva a poner en el mismo sitio. Esto, bueno, bueno, a ver, se podría mejorar si le añades, eh, un autotransportador y un tentetieso. Si sería bien o una de las cabezas de golem. Es decir, eh, poner la estaca a la cabeza de golem y lo cañón. Y entonces, pues, sí que sería un diseño un poco. Pues la esquemática por sí sola, eh, que tiene ese espacio y limitarlo para guardarlas, pues no vale la pena. Lo que vale la pena sería hacerse el propio diseño, pero claro, eso gasta espacio en lo de favoritos. Claro, eh, ese espacio, pues igual no necesita todas las cosas más importantes. Claro, pues, eh, la esquemática esta, eh, pues bueno, es un poco, no, no vale la pena. Si lo pones demasiadas veces puedes hacer, como veis aquí, eh, desatar el infierno de la tierra y hacer que todo explote, pero, eh, aparte de esto. Bueno, a ver, puedes ir necesitándolo manualmente, pero claro, para eso ponerte un escudo conmigo. Y, pues eso, ya se le agota la batería a esto. Y bueno, cuando se le agota la batería, eh, también hay que decir que cuesta bastante cargarla y como un enemigo se ponga detrás de los cañones, pues tienes un problema. A ver, si te puedes hacer así una línea de tiro conmigo, eh, que no sé porque me ha explotado en la cara, no sé, pero bueno, me ha explotado en la cara. Puedes hacer una línea de tiro con cañones, sí, pero, claro, es poco flexible. Bueno, porque además, si los ponen muy juntos, eh, no, no hacen nada, porque no se le pierdan la misma función. A ver, sí, vale, es mejor. En realidad, cogerlo con la otra mano como si fuera un solo cañón, que no, como si fueran dos cañones pegados. La estaca, eh, la estaca, la estaca quiere decir que se debe, está hecho para que lo pongas en el suelo. Pero, es que no, no sé por qué. Y, a ver, también el problema es que, eh, solo puedes girarlo hacia abajo 45 grados. Si le das 45 grados, se va para el suelo y si lo pones recto, pues no le da el enemigo. Eh, así que, no sé. Igual deberían haber pensado antes de hacer la esquemática esta. Porque no le da. No hay manera de que le pueda dar, debes acercarte. Sí, porque, eh, también puedes girarlo para que en el momento justo dispare. Y claro, pero no. Es que vale más los dos cañones y ala. Y de ahí con la otra mano. Pues bueno, si os ha gustado el vídeo, dadle like y suscribíos si se nos ha gustado. También, muchas gracias. Y recuerda, si me necesitas, sirva. No, 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 no.